Por eso este eje de discurso y este eje de debate está presente en la discusión presidencial. Y me parece muy importante definirlo claramente porque define las dos argentinas, el modelo democrático, el modelo autoritario, la Argentina cerrada, la Argentina abierta e integrada al mundo. Me parece que estos son dos divisorias contundentes. Es muy interesante hacer una acotación aquí de las reflexiones que ha hecho el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex ministro Kicillof, que además de tener una conformación marxista, ha vuelto a reiterar algo que pasó y que como dice la gobernadora, expresa potentemente la idea de que la cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires. No creo que lo logre, pero esa es la intención. Pero quiero referirme a un tema que quizás pasó desapercibido, Presidente. Dijo que si ganaba al frente con todos, iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales. Esto quiere decir ni más ni menos que CEPO. CEPO. Quiere decir una economía rígida, una economía con fuerte intervención del Estado. Esto no fue desmentido de ninguna manera por el candidato a presidente, por Alberto Fernández. hizo una aclaración muy tenue, como también fue muy tenue y muy vaga su calificación respecto al régimen que hoy gobierna Venezuela. Dijo que había algunos problemas en los últimos tiempos, algunas dificultades en el plano institucional. La verdad, para los que estamos acá y estamos convencidos de que ese es un régimen sangriento, una verdadera dictadura que está matando gente. El candidato a presidente Fernández no se enteró que murieron 7.500 personas por el régimen.